Mi nombre es Pedro Amador y estaré con vosotros en la XXIII Convención de Gestión Humana hablando del talento. Talento, pero talento, hay que tener talento para hacer estas cosas, ¿no? No, a ver, ¿cómo era? Mi nombre es Pedro Amador y es un placer para mí asistir a la XXIII... ¿Cómo? XX111. Mi nombre es Pedro Amador y para mí es un placer asistir a la XXIII Convención, Convención Internacional de... ¿Eh? Internacional, claro, es internacional. Desarrollando el talento. Pero si yo no tengo talento, yo no... No sé, a ver qué puedo hacer. No te pongas nervioso. Pedro Amador, vamos a hablar de Desarrollando el talento, la XXIII Convención Internacional de Gestión Humana. Mi nombre es Pedro Amador. ¿Puedo decirte lo que es? Sí. Pienso que estás en un congreso... Está re buena la idea al principio, pero primero estás un minuto veinte, mucho, que van equivocándote. No, te digo unas cosas, y yo haría la broma esa, pero seguidita mostrando que vos tenés talento. Que sí. Que no nos mostrás. Seguís con la payasada, por eso. Pero si es que luego lo voy a cortar. Claro, yo quiero que... Por eso estoy repitiendo muchas veces. Que vos te digan, que quede claro que es una broma, pero que no dure tantos minutos... Ya, que ya, que ya, que ya, tranquila. No, si, esto lo voy a cortar, no te ocupes, eh. Está bien que te interrumpiera o... Claro, sí, pues claro, si da igual, si se me corta todo. Mi nombre es Pedro Armador, y vamos a hablar de cómo desarrollar el talento en la XXIII Convención de Recursos Humanos en Guatemala. Ahí os espero el 1 y 2 de agosto de este año, el 2013, que no se ha acabado el mundo, por eso os espero este año. Hablaremos del talento. ¿Se puede conseguir el talento? ¿Se puede motivar el talento? ¿Se puede tener talento para grabar correctamente? No lo sé, porque yo no tengo talento. Entonces, ¿cómo voy a hablar del talento? Buena pregunta, ahí os espero. No lo perdáis. XXIII Convención Internacional de Gestión Humana en Guatemala. Ahí os espero el 1 y 2 de agosto del 2013. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!